Esta noche, después del informativo, podrán ver el partido victorioso que disputó el Atleti de Coim contra el Linares B, lo que les ha servido para ascender a tercera división nacional. El martes les ofreceremos un reportaje de todo lo acontecido ayer domingo en la fiesta de la naranja, un evento que atrajo a cientos de visitantes y donde se mostró lo mejor del municipio. La noche del miércoles, tras el espacio cedido a las ruedas de prensa de los partidos políticos, les ofreceremos otro especial que se ha vivido en el municipio, la tercera edición de Coimviviendo con la Música, que reunió a más de 6.000 personas en los diferentes escenarios musicales. Este jueves, último de mes, el consistorio celebra sesión plenaria, cuya retransmisión les ofreceremos a las nueve y media de la noche y en directo a través de Canal Coin Radio a partir de las nueve de la mañana. Y el viernes, para crear ambiente antes de la celebración del coincierto festival, así que pasen 20 años, nos traerá alguna de las actuaciones de antiguos festivales. Tras este espacio podrán ver el coincierto del pasado año.